Siempre que viene a la ciudad de Tandil, pasa por aquí por Multimedios El Eco a visitarnos. Estamos aquí con Néstor Pitrola, él es precandidato a diputado nacional, lista unidad del Frente de Izquierda. ¿Cómo estás Néstor? Bienvenido. Bien, Cecilia. Tantos años. Un gusto enorme. Me está llenando el alma volver a caminar la provincia, reencontrarme, reencontrarme con periodistas como vos, y sobre todo con la gente. La recepción que he tenido hoy en las calles céntricas de Tandil me ha sorprendido. A ver, llegaste anoche, venís de recorrer varias ciudades, ¿y qué encontrás de diferente en la ciudad de Tandil? Mirá, estuve en Azul, Olavarría ayer, voy a estar en San Nicolás y Ramallo el viernes, estoy recorriendo intenso. Hay en general en toda la provincia una defraudación política popular que no veo por lo menos hace 20 años. Esa es la palabra, defraudación. Exactamente. Y de manera, te diría, proporcional, una recepción a la propuesta del Frente de Izquierda muy importante. Yo no digo que ya es el voto, pero hay una gran recepción. Y creo que tiene razones muy profundas. Mirá, Cristina dijo una mentirita de esas que ella es una campeona. Dijo, todos los que se presentan a las elecciones han gobernado. Dijo una mentirita. Es muy cierto a excepción del Frente de Izquierda. Y a excepción de los trabajadores que nunca han sido gobierno en este país ni en esta provincia. Estuvo aquí Randazzo, que está buscando capitalizar esa defraudación, pero proponiendo más reforma laboral, reforma impositiva siempre contra los de abajo, reforma previsional que es seguir robándole a los jubilados, extender la edad. Es el menú del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo que propone el Frente de Izquierda? Porque, a ver, la mayoría de los candidatos vienen, hacen un diagnóstico que estamos casi todos de acuerdo. El tema es que, ¿cómo se soluciona? ¿Qué van a hacer para solucionar esta situación de un 50% de inflación? También hay que tener en cuenta el contexto que estamos viviendo, pero la pobreza ha aumentado más de un 50%. La indigencia, el cierre de las exportaciones, ¿cómo se soluciona todo esto? El cierre de 20.000 empresas. Pero el tema, por supuesto, es la responsabilidad de los dos bloques que nos vienen gobernando hace décadas. Este es el punto. Tanto junto por el cambio como el frente de todos. ¿Y por qué no estamos pudiendo combatir la inflación, abrir puestos de trabajo? Digamos, la promesa que todos los políticos en campaña vienen y la hacen. Lo nuestro es el empleo, la inversión, pero sube el gobierno y tenemos desinversión, despidos. ¿Qué pasa? Siguen gobernando con los pilares de los 90 y en algunos puntos desde la dictadura. Endeudamiento. El primer tema que enfrenta el país y que el frente de izquierda tiene una posición de ruptura es que sigamos con el negociado de la deuda de las letras del Banco Central, que el presidente dijo con esa plata le voy a dar aumento a los jubilados, le sacó la movilidad a los jubilados y ahora tenemos el doble de letras del Banco Central que cuestan inflación. Voy al tema. Si no terminamos con esa especulación financiera, no hay forma de derrotar la inflación. Macri dijo la derrota en 10 minutos y terminó con el 50% y ahora tenemos 52%. Y yo le digo a la gente que nos escucha, Cecilia, la inflación no es un fenómeno natural, es una política para descargar el ajuste sobre los que menos tienen, sobre el conjunto de la población, el profesional, el trabajador, el desocupado. Ahora, si en un país se gasta más de lo que se recauda, ¿de dónde se saca la plata si no pedís plata prestada? ¿Cómo se soluciona? Ahí viene el tema. Guzmán, ¿qué está haciendo? Ha hecho el mayor ajuste en 7 años. Este primer semestre de 2021 es joya para las cuentas, para la revisión del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque recauda con los precios, que aumenta con la inflación, y uno no puede llegar a fin de mes, y paga con el presupuesto del 29% que dibujó, que fue una mentira total porque en los primeros 7 meses ya tenemos un 29% de inflación. Entonces, los grandes formadores de precios, las compañías exportadoras, los que explotan la minería, los recursos estratégicos como el petróleo y el gas, se las llevan todas, porque ahí está también la base, el aumento de los combustibles, de la energía, el aumento de los precios, de los formadores de precios. Y el Estado recauda con los precios. Y la gente compra con un peso devaluado, un salario que está a veces a la mitad de la inflación. Los jubilados le roban. Entonces, esto hay que cambiarlo de los pies a la cabeza. ¿Cómo? Terminar con el negocio financiero. Investigar la deuda externa, dejar de pagar una deuda que es completamente ilegítima y usuraria. Lo contrario de lo que plantea el peronismo, que es la unidad de todos, lo planteó Cristina. Vamos a reunirnos en el Congreso después de noviembre y vemos cómo repagamos la deuda. Estamos fritos. Te lo adelanto. Si no pagamos la deuda, ¿de dónde sacamos dinero? Bueno, hoy Argentina no tiene crédito. Argentina no tiene crédito. Estamos afuera del mercado internacional de deuda. La promesa de Guzmán no se cumplió. Y el FMI ahora le ha dado al mundo 650 mil millones de dólares para enfrentar la pandemia. ¿Para qué se van a usar en la Argentina? Para volver a pagarle al FMI. Lo habilitó el peronismo. Lo acaban de confirmar. Fue la noticia de todos los diarios de ayer. Pero entonces no salimos nunca. No hay inversión para volver a producir, por ejemplo, vagones, trenes, reconstruir un ferrocarril, transporte barato, producirlo nosotros. No, eso no hay. Importamos vagones. Nosotros le ponemos las vías y después las compañías privadas hacen recorrer los trenes. Lo que pasa es que la PYME, la pequeña PYME, está realmente ahogada, ahorcada. Absolutamente. Va a buscar un crédito que se promete y le piden tantas cosas que no puede acceder. Por supuesto. ¿Cómo se reactiva? Porque vos me hablás de las minerías, sí, bárbaro, pero el común de la gente. El que tiene un kiosquito, el que tiene una casa de venta de tela, el que tiene una ferretería. Fundamental. ¿Cómo sale? Si no recomponemos los salarios a un nivel de la canasta familiar, reponer las jubilaciones que están debajo de la indigencia. Vos lo dijiste. Sí. El 80% de los jubilados. Si no, terminamos con el trabajo en negro. Yo he presentado proyectos siendo diputado para terminar con el trabajo en negro. No los quieren tratar. También el que recibe planes no quiere trabajar en blanco porque pierde... Eso lo desmiento. Es decir, no quiere trabajar en blanco. Si vos le das un trabajo de 65.000 pesos, que es la línea de pobreza de hoy, a una persona que cobra 12.000, por supuesto que va a querer trabajar. Bueno, lo podemos discutir. Ah, pero por supuesto. No, mirá, no hay falsedad más grande. Vos decís que toda la gente que va a las marchas, que bueno, muchas de ellas representan tu espacio. Sí, el Bolo Obrero hoy es una organización creciente. ¿Por qué? Porque lucha por trabajo, porque es transparente, porque funciona por asamblea y tienen los reclamos de los barrios que no es un plan social. Primero, piden trabajo. Segundo, conectividad y dispositivo para los chicos que están afuera de la educación. Porque el chico de un barrio popular, como lo llaman, barrios hundidos en la pobreza, están afuera de la educación virtual por pandemia y afuera de la educación en general. Porque si vos no tenés internet, Cecilia, todos son parias hoy. Pero también... Son millones. No, no, es lo que ha pasado con la educación. Es tremendo. Pero también cuando hay educación presencial, los mismos, esas mismas gentes del barrio, como vos me decís, llevan a los chicos, en vez de llevarlos a la escuela, los llevan a cortar una calle. No, bueno, eso... Y tampoco... No, bueno, eso ocurre cuando hay un corte, cuando hay una movilización, que aparte, la movilización del miércoles de la semana pasada, que fue muy atacada, no fue ningún corte. Se movilizaron más de 120.000 personas en todo el país. ¿Todo eso es dinero? No, ningún dinero. La gente sube al tren como puede, viaja, ningún dinero, no hubo un micro. No, no, hay mucha mentira, ¿sabés por qué? Por eso está bueno que lo aclaren. Porque a los dueños del poder los aterroriza que se organizen los de abajo. Ahora, se reclama el trabajo. Mientras no hay trabajo, un seguro al desocupado. El plan social es una porquería, porque además tiene contraprestación laboral. Intendentes como Lungui, lo digo aquí, de frente, de frente, gana 600.000 pesos y manda a los planes sociales a hacer tareas en la calle con 12 o 13.000 pesos. Esta Argentina es la que no va más. La Argentina de la precarización, de la no inversión y no industrialización del país. Porque yo no digo solo la gran cosa, las pymes van a poder vivir y el quiosquero va a poder vender si la gente tiene un poder adquisitivo para comprar. Para eso hay que tener trabajo. Y si se cambian también, a ver, el que es dueño también siente que el Estado lo ahoga y que no a la hora de emplear a alguien es tanto el gasto. Y también esto de la industria del juicio, hay toda una problemática que hay que cambiar desde base. Mirá, hay un tema. El problema de una pyme no es el costo laboral. El costo laboral hay que medirlo en dólares, no se puede medirlo en otra forma en la economía global. El costo en dólares del salario mínimo argentino es uno de los más bajos de nuestra historia y uno de los más bajos de América Latina que está toda hecha pelota. Porque por algo hubo una rebelión popular en Chile, en Colombia. Vos ves que América Latina está convulsiva. Y Argentina también está convulsiva. En cierto modo, no ves que pasen más cosas porque la CGT está con el gobierno, la CETTA está con el gobierno, las organizaciones sociales oficialistas son funcionarios del gobierno y está todo contenido momentáneamente. ¿Con plata? No, con plata. ¿Y cómo? ¿Cómo se contiene? Con plata para los dirigentes. Bueno. Sí, sí. Bueno, con plata. La CGT, ¿qué plata? Las paritarias van a la baja. El jubilado va a la baja. La doble indemnización es un cuento chino. Acá hubo 500.000 despidos y no pasó nada. Y ahora viene gente que quiere el voto que se está yendo de los dos bloques que han hundido el país. Porque el macrismo y el peronismo han hundido el país. Pero tipos como Espero, Randazzo, vienen por más reforma laboral. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que paguemos para ir a trabajar? Hay pibes que los están empleando por 15, 20 mil pesos. ¿A vos te parece un salario? No, para nada. Otra cosa. Si alguien trabaja 12 horas, hay dos que trabajan 12 horas y hay uno que se queda sin trabajo. Porque si fueran 8, serían 3 puestos de trabajo. Eso es algo que ustedes proponen. Explícalo. Fundamental. Explícalo. Hay que respetar la jornada de trabajo y reducir los horarios. No trabajar 12 horas. 9, 10, 12. Reforma laboral en el lenguaje del FMI, de la Unión Industrial y de los candidatos que usted escucha es llevar, terminar con la jornada laboral, terminar con los convenios colectivos. El doble o triple trabajo. Un docente tiene dos cargos para poder vivir. El 70% de la docencia en nuestra provincia tiene dos cargos. Y bueno, es la única forma de que pueden llegar a fin de mes. Sí, ahora, pero si ganaran un salario tenés que ganar más. Lógico. Entonces, cada uno podría tener un cargo y tendríamos mucho más puestos de trabajo. Pero eso es una utopía en este país. No, no. Utopía es la que pasa con los que nos vienen gobernando, Cecilia, porque te prometen lo que después no ocurre. Bueno, ¿Ustedes proponen eso? ¿Y cómo lo llevarían si no hay plata? Si los que aportan en blanco son muy pocos para todo el sistema que hay que mantener. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Yo he planteado un proyecto de ley que es elemental para empezar a poner fin definitivo al trabajo en negro. A ver. Que es que con notificación al Estado y al empleador obligadamente quede automáticamente blanqueado el trabajador y por supuesto obligado el empleador a estar en blanco. Ajá. Con estabilidad laboral para el trabajador porque hoy si vos estás en negro y pataleás te echan. Esta es la realidad. Ahora, eso es un golpe a todo un sistema de economía en negro porque el que paga un salario en negro factura en negro. Ajá. O no. Y sí. Bueno, hay que terminar con todo esto. Después, el sistema jubilatorio dice no tienen plata. No tiene plata el sistema. El sistema no tiene plata porque rebajó Menem los aportes desde los 90 y nunca más lo repusieron. ¿Y cuál sería la solución? Son todos menemistas. Esperen menemistas, Randazzo, Cristina menemista porque vienen de... Todos. Los despidieron a Menem como un héroe. El tipo que entregó al país porque entregó los recursos. Bueno, la justicia va girando un poquito de acuerdo al partido político oficial, ¿no? Exacto. Lo vemos todo el tiempo. Si gobierna el macrismo, justicia macrista. Si gobierna el kirchnerismo, justicia kirchnerista. Otro tema. Nosotros planteamos la elección por el voto popular de los jueces. Entonces, planteamos un plan económico y social para afrontar esto. Y te digo algo. Frente a la pandemia hemos tenido propuestas en tiempo real. No había terminado marzo del 2020. A diez días del comienzo de la declaración de la pandemia en la Argentina. Planteamos diez medidas desde el Frente de Izquierda. El Partido Obrero las propuso del Frente de Izquierda centralizar el sistema de salud, testeos masivos, protocolos en los lugares de trabajo bajo control de los trabajadores, garantizar el salario. Pero para eso no había que gobernar con el eje de la deuda ni con el eje del ajuste. En Francia se le reconoce al restaurante que no puede trabajar el 86% del salario del trabajador. Entonces, vos no podés. Acá cerraron los restaurantes y hay 20.000 empresas que cerraron. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Néstor Pitrola, el ex precandidato a diputado nacional por la unidad del Frente de Izquierda. Muchos dicen, bueno, el Frente de Izquierda habla, propone, porque siempre cuando está más alejado de llegar al poder es más fácil hablar desde afuera. ¿Qué decís a eso? La ley Baglini. Hubo un famoso diputado radical que decía que a medida que se acercaban al poder cambiaba el discurso. Y es verdad. Absolutamente, Cecilia, absolutamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos ido al Parlamento, yo fui diputado dos veces, rotativo, tuve un año y medio y un año y medio. Ni siquiera cumplí cuatro, porque rotamos. Sí. Si entramos tres o cuatro diputados con su voto y con su apoyo ya nos rotamos y podemos hacer sentir mucho más fuerte lo nuestro. Yo creo que esta es la oportunidad. Y lo que te quiero decir es que cuando hemos ido a la Cámara hemos defendido como señores el programa por el cual nos votaron. Yo fui miembro de la Comisión de Jubilados, fui secretario, he presentado proyectos para el 82, para recomponer el sistema jubilatorio. Por supuesto, no quieren. Muchos jóvenes siempre se han identificado más que nada con el Frente de Izquierda, pero ahora dicen que esos votos se los está traccionando lo que es el libertario, mi ley, muchos jóvenes que están siguiendo a mi ley. ¿Cómo ven este traspaso, podríamos decir? Es una estafa mayúscula. Libertario, incluso mi ley se define anarco-libertario, parece el idealista número uno. Bueno, hizo un acto y llenó toda una plaza. Sí, terrible, peligrosísimo. Hitler también hacía actos masivos, te cuento. Y Mussolini no te cuento. Bueno, pero eso no es desdibujar a un candidato. Un precandidato. No, es que son fascistas. Cerró su acto con una frase de Mussolini. Son fascistas. En la lista de mi ley la segunda candidata es una defensora de genocidas de la dictadura. Defienden a la dictadura, son menemistas, es decir, son libertarios truchos. Encubiertos, porque el joven dice yo quiero libertad, quiero que no haya impuestos. Esta gente es imposible que gobiernen sin impuestos porque ellos quieren un estado fuerte, de fuerte contenido represivo. Jamás. No van a eliminar los impuestos. El que plantea cambiar el sistema impositivo es el frente de izquierda. Impuestos progresivos a la grande renta, a la grande fortuna, a los bancos, a la propiedad terrateniente concentrada. Hoy por hoy vos tenés 50 hectáreas y pagás el mismo impuesto por hectárea que el que tiene 50 mil. Y ahora hay pules y grandes propietarios que tienen hasta 200 mil hectáreas como aceitera general de esa que han sido parte del frente de todos. No, estamos gobernados por los que tienen el poder económico, el poder del Estado y jamás estos libertarios van a hacer lo que dicen. Finalmente te doy una prueba. Ellos se fueron del macrismo. Spert pidió entrar en la interna macrista y no lo dejaron. Y ahora es el hombre independiente del macrismo y el peronismo. No es cierto. ¿Ustedes tienen planeado juntarse con alguien? ¿Van a seguir siendo independientes? Independientes. Ahora, en la Cámara tenemos apoyo para un proyecto, no le miramos el carnet político. Vamos por el jubilado, vamos por la educación pública, vamos por la salud pública. En medio de la pandemia hemos tenido huelgas hasta de dos meses del personal de salud. y tenemos el gobierno que dice cuidamos a los que cuidan. ¿Desde cuándo? Si los enfermeros se matan. Ahora, en las marchas, sí, es verdad lo que decís, pero en las marchas que se hacen tan masivas, sobre todo en Capital, que uno ve, pobre la gente que vive ahí, porque, a ver, siempre se dice que uno tiene derecho hasta que toca el derecho del otro, ¿no? Y vemos que en las marchas, en los cortes, se avasalla el derecho del otro, que a lo mejor estuvo años buscando un trabajo y después no puede llegar a su trabajo. ¿Eso también lo ven a la hora de cortar, de hacer marchas, de que están cercenando el derecho del otro? Mirá, el sistema de derechos es un sistema de prioridades. Siempre hay un derecho que afecta el derecho del otro, por supuesto. Pero si yo quiero ir a trabajar... No existe un derecho absoluto. El derecho al trabajo y el derecho a comer está por encima de todos los derechos. Y la gente cuando sale a movilizarse lo último que quisiera hacer, ¿vos sabés el sacrificio que es ir desde Esteban Echeverría en un tren, a veces pidiendo por favor que no le cobren el boleto porque no tienen para pagar el boleto, para ir a movilizarse porque no tienen trabajo, porque han puesto en pie un comedor? ¿Vos sabés cuánta gente murió por no tener la vacuna a tiempo? Y nosotros hicimos la propuesta para tener la vacuna a tiempo, intervenir en el laboratorio de Hugo Sigman, hacer con esas dosis el envase, el filtrado y el envasado que tenemos toda la capacidad de hacerlo y vacunar masivamente a la población, ¿cuánta gente murió atendiendo un comedor comunitario? Porque no podían evitar el contacto. Pero eso da derecho a hacer las marchas. El derecho a la protesta para reclamar tiene que ser garantizado. Es un derecho prioritario porque en un punto es el que te permite el acceso a todos los derechos. Es como el derecho de huelga, afecta a la propiedad del capitalista de la fábrica. Pero si no tenés derecho de huelga, no podés defender el salario. Porque si es por la unión industrial, pagamos para ir a trabajar. Eso te lo firmo acá. Porque cada vez pagan menos, porque cada vez quieren dar menos derecho, quieren pasar por encima de los convenios colectivos y ya los convenios colectivos están flexibilizados en la Argentina. No, hay que ver la prioridad de los derechos. Y para nosotros es el trabajo, comer, el trabajo, la educación pública, la salud pública. La salud pública nunca podría ser motivo de lucro, Cecilia. Y sin embargo, el sistema está cada vez más privatizado. Cristina habló en la tribuna de centralizarlo, de unificarlo. La propuesta nuestra es centralizar el sistema de salud, pero ellos son gobiernos y no lo hacen. Lo que hubo es un aumento en las prepagas del 45%, que golpea también a la clase media. Acá es una joda, las cuentas no se le abren a nadie. Los únicos que tenemos las cuentas claras somos los que vivimos de un ingreso. ¿Cómo viste esta cuarentena tan larga, ya para ir cerrando porque estamos pasaditos de tiempo, cómo viste esta cuarentena tan larga con todo lo que pasó, las restricciones y estas fotos que aparecen en casa de gobierno, el vacunatorio VIP, que ahora, bueno, adelantarse en la fila no ha sido un delito. ¿Cómo ven esas cuestiones? Terrible. La gestión sanitaria ha sido un completo fracaso. El presidente dijo prefiero tener 10% más de pobre y no 100.000 víctimas. Tenemos 110.000 muertos y bastante más del 10% más de pobre. Es decir, fracasó en toda la línea. Y lo de la fiestita clandestina, nosotros lo llamamos régimen VIP. Es un régimen de poder, de impunidad. Bueno, también Carrió hizo su fiesta, no es presidente, pero también infrigió. Totalmente, totalmente. Es una clase social que se siente impune. Y bueno, ha sido muy mala la gestión. Nosotros hemos tenido las propuestas para salvar muchas vidas que lamentablemente las hemos perdido. Te agradecemos mucho como siempre que vengas a visitarnos, poder debatir, charlar. Totalmente. Nada, debatir ideas, de eso se trata la democracia. Muy amable, muy buena tu entrevista. Y bueno, aprovecho el saludo para decirles, pasemos muy bien concentrando el voto en el frente de izquierda, en la lista unitaria de unidad de la izquierda, para tener una fuerte opción de los trabajadores en noviembre. Néstor, muchas gracias. Buena visita aquí a la ciudad de Tandil, gracias a Fernanda también, su colaboradora.